El jefe de estado se encuentra de viaje y regresará recién hoy en horas de la noche. La reina Leticia, 51 años, no tiene respiro y, aunque en los medios internacionales la destaquen como una de las royals más imponentes de los últimos años, lo cierto es que su imagen está cada vez más deteriorada, según lo explica Pilar Eire. El matrimonio con el rey Felipe, 55 años, estaría en crisis y le está afectando la ausencia de la princesa Leonor, 18 años, y de la infanta Sofía, 17 tras la Pascua Militar. La reina consorte cumplió a rajatabla con los compromisos marcados en su agenda institucional, pero su estado anímico ya es imposible de disimular. La especialista en Casa Real desveló en su canal de YouTube que su majestad transmite una abrumadora tristeza y remarcó que la ve un poco envejecida y con un notable descenso de peso. El rey Felipe ya preparó sus maletas rumbo a Guatemala para el primer viaje oficial fuera de España de este 2024. 4. Estará presente en la toma de posesión del presidente electo César Bernardo Arevalo de León este domingo 14 de enero, mientras que la reina Leticia, por el momento, no tiene planes, pues se encuentra sola y sin sus mejores aliadas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Con sus descendientes fuera de casa, los planes de la monarca se reducen, ya que evita salir del recinto palaciego tras el escándalo generado por las declaraciones de Jaime del Burgo. Cuando el jefe de Estado se encontraba de viaje, ella acostumbraba a salir de paseo con sus hijas por las calles madrileñas o con Paloma Rocasolano, uno de los pilares fundamentales de su vida en estos momentos. Su hermana, Telma Ortiz, es otra opción, puesto que suelen quedar muy seguido a almorzar juntas, sin embargo, aún no se filtró cuál será el pasatiempo elegido con el rey Felipe fuera de España y con la princesa Leonor y la infanta Sofía cumpliendo con sus obligaciones educativas lejos de Zarzuela. Tal como lo señala la agenda oficial de la Casa Real, el próximo compromiso de su majestad será una reunión de trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, de la que es presidenta de honor. En este encuentro, los representantes de la institución le informarán a la reina Leticia sobre el camino transitado durante el 2023 y los propósitos planificados. ¡Gracias!